Hola chicos, espero que se encuentren súper bien. Hoy les quiero contar que el 31 de octubre en muchos países del mundo se celebra Halloween, que es una actividad en donde las personas utilizan muchos disfraces para visitar casas y pedir dulces. Pero acá en Costa Rica celebramos el Día de la Mascarada Tradicional Costarricense. Y es parte de nuestras tradiciones porque en muchos pueblos las personas se reúnen en actividades bailando junto a las cimarronas. A continuación vamos a ver una pequeña representación de las mascaradas costarricenses, en donde las personas utilizan trajes y máscaras para divertirse bailando junto a grandes y chicos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.